Hola amigos, estamos aquí en este tu programa con sentido común, con sentido contrario. El hogar de las mentes que buscan libertad. Y bueno, pues estamos aquí en esta tu burbuja consentida. Yo soy México. Hablar de México es hablar de colores, de artesanía, de gente linda. Y bueno, estamos aquí en la entrada del convento de Tepoztlán. Tepoztlán es un pueblo mágico. Este pueblo sí cumple los requisitos de pueblo mágico. No sé exactamente qué se deba de tener para ser un pueblo mágico. Pero son algunas cosas que deben de cumplir. Y Tepoztlán lo cumple. Al rato vamos a ver qué es lo que tienen que tener los pueblos mágicos. Pero mientras, pues vemos que estamos acercándonos a lo que es la iglesia de Tepoztlán.